Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo inmediatamente después de la multiplicación de los panes Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente Después de despedirla subió al monte a solas para orar Llegada la noche estaba Él solo allí Entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían es un fantasma y daban gritos de terror Pero Jesús les dijo Pero Jesús les dijo enseguida Tranquilícense y no teman soy yo Entonces le dijo Pedro Señor si eres tú mándame ir a ti caminando sobre el agua Jesús le contestó Ven Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo comenzó a hundirse y gritó Sálvame Señor Inmediatamente Jesús le tendió la mano lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca el viento se calmó Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo Verdaderamente tú eres el hijo de Dios Terminada la travesía llegaron a Genezaret Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuando lo tocaban quedaban curados Palabra del Señor Señor si eres tú mándame ir a ti caminando sobre el agua Palabras del discípulo de Pedro dirigiéndose a Jesús en el Santo Evangelio de San Mateo de este martes 2 de agosto El Evangelio nos recuerda que después de la multiplicación de los panes Jesús decidió retirarse a un lugar para orar pero antes mandó a los discípulos que se embarcaran que cruzaran el lago a la madrugada los discípulos se habían alejado ya de la orilla y el viento les era contrario las olas empezaron a sacudir la barca y los discípulos tuvieron miedo en eso Jesús llega hacia ellos caminando sobre el agua y además del miedo por las inclemencias del tiempo los discípulos se asustan porque piensan que Jesús es un fantasma no lo reconocen y al verlo caminar sobre el agua piensan que es un fantasma entonces al ver su terror al ver su miedo Jesús les dice tranquilícense no teman soy yo así es la presencia de Jesús en medio de los discípulos por eso Pedro todavía confundido por el miedo por el susto y al escuchar la voz del Señor y al verlo caminar sobre el agua le dice todavía impetuoso Señor si eres tú mándame ir a ti caminando sobre el agua Pedro camina sobre el agua pero tiene miedo ante la fuerza del viento y ante la fuerza de las olas tiene miedo y empieza a hundirse por eso grita Señor sálvame Pedro es impetuoso es imprudente es impulsivo y es atrevido quiere caminar sobre las aguas como ha visto caminar a Jesús pero también Pedro es humilde le dice mándame ir a ti no es déjame ir a ti permíteme ir a ti no es el discípulo el que reconoce siempre el mandato y el poder del Señor mándame ir a ti y efectivamente Jesús le dice ven sin embargo las fuerzas de la naturaleza son tan grandes que Pedro tiene miedo empieza a hundirse y grita por eso sálvame Señor que podemos aprender cosas muy hermosas podríamos vernos reflejados en la persona de Pedro porque el discípulo tiene que ser atrevido tiene que ser decidido y pedirle al Señor lo que necesita para cumplir su misión tenemos que atrevernos a caminar dejar nuestra comodidad y buscar la voluntad del Señor podemos tener miedo ante la adversidad y ante las dificultades que implica la misión pero también podemos aprender como Pedro a ser humildes y a buscar la ayuda del Señor a confiar en que Dios nunca nos deja solos y que Jesús siempre camina a nuestro lado que aprendamos de Pedro y nos acerquemos siempre al Señor que Dios los bendiga nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti te esperamos en Evangelio y Vida Flor y canto Santa María Reina de la Paz